Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la Fiesta del Master Series aquí en Barcelona. Muy buenas tardes a todos, estamos aquí en Valencia, en la oficina Durban Roosters, y como sabréis hace una semanita lanzamos un nuevo proyecto, es la Fiesta del Master Series. Y bueno, hemos venido hasta aquí para hacer un vídeo explicativo, para que sepáis de primera persona todo relacionado sobre este pedazo de proyecto. El 1 de mayo del 2017 fue la primera jornada de la historia de FMS. En Barcelona, Durban Roosters estrenaba un formato totalmente novedoso para la disciplina. Te pongo en contexto, desde su parate, entre 2009 y 2012, la Red Bull ya llevaba varios años activa como competencia, y estaba consolidada como la competencia líder del freestyle competitivo a nivel internacional. A su vez, el fenómeno viral y revolucionario del quinto escalón había explotado en Argentina desde hacía poco menos de un año, y estaba en su auge, transitando lo que sería el último año. Urban Roosters estrenaba entonces su producto estrella, FMS. A diferencia de las competencias a las que estábamos acostumbrados, con eliminación directa, batallas cortas y efectistas, y un campeón en cada jornada, FMS planteaba un formato muy distinto, más parecido a una liga de fútbol. ¿Cómo va a funcionar? Esto es muy fácil. Es como una liga de fútbol, ¿vale? En cada jornada se van a enfrentar uno contra otro. Torneos anuales y batallas largas, de casi media hora de duración, frente a los 5 o 7 minutos en promedio que solían durar las batallas en el resto de las competencias. En formato de todos contra todos, el campeón recién se conocería al finalizar la temporada. Así, reunió a los 10 mejores competidores de España, incluyendo tanto a la vieja como a la nueva escuela. La competencia terminó siendo un éxito local, y se desarrolló a sala llena durante todo el 2017, pero sin mucha repercusión fuera del país. Así es como en septiembre, asumiendo un gran desafío, Urban Roosters se propone desembarcar en la Argentina, y lo anuncia en sus redes. La verdad es que los argentinos teníamos cierta incertidumbre del impacto que tendría la competencia acá. Acostumbrados a batallas más cortas, y con un promedio de edad de fanáticos definitivamente más bajo que el de España, parecía un poco difícil que batallas tan largas y técnicas atraigan a un público que estaba acostumbrado a vivir el freestyle de otra manera. Este no era el único motivo para desconfiar. Para fines del 2017, el quinto escalón ya había terminado, y muchas de las grandes figuras de las competencias se habían volcado de lleno a su carrera musical, iniciando la gran revolución del trap argentino. Durante el verano del hemisferio sur, que daba paso al 2018, temas como She Don't Give a Four y Locas sonaban en todos lados. Estrellas como Duki, Echo, Lit Kila, entre varios otros, se habían volcado de lleno a la música, y el público parecía haber aceptado y acompañado ese cambio. En ese momento, el futuro del freestyle como industria en Argentina era una verdadera incógnita. Finalmente, el 1 de enero del 2018, Papo anunciaba en sus redes que sería el encargado de producir FMS Argentina, y en marzo se anuncia la primera jornada. Bueno, entonces los dejo a todos invitados el sábado 7 de abril, en Buenos Aires, en el Teatro Flores, a las 16 horas. Primer jornada de la FMS oficial argentina. 7 de abril en el Teatro Flores, un teatro de Buenos Aires con un aforo aproximado de poco más de mil personas. Los competidores son, en su gran mayoría, parte de la elite del freestyle argentino. Wos, Papo, Detoke, Replik, Dani, Sony, Clan, MKS, Kacha, y un desconocido para muchos, el santafesino Stuart, cuya presencia fue bastante cuestionada en redes, ya que no era muy conocido públicamente. Si bien el rúster era de altísimo nivel, en ese momento también se lamentaron ausencias como Litquila, Trueno, Eco, Acru, entre otros. Incluso de los últimos dos, se corrieron rumores de que habían habido conversaciones iniciales, pero no se había llegado a un acuerdo. Los jueces serían Tata, Nahue y quien les habla. Llegaba abril, y con él un momento de confusión en el arranque de FMS Argentina. La primera jornada se suspende, Papo anuncia que finalmente no se hará cargo de la organización. Se devuelve el dinero de las entradas a los que ya la habían adquirido, y Jaime, reconocido productor español de rock, que había trabajado en la producción de los eventos del quinto escalón de Groovy de Malvinas de los años anteriores, junto a Mufasa, se hace encargo de la producción del evento en Argentina. Así, el debut de la competencia se reprograma para el 23 de mayo, y cambia la sede. Finalmente sería en Mar del Plata, en la histórica sala A.B. Road, que había sido escenario de varias ediciones de la Ego Fest años anteriores. Esa no fue la única novedad. Sony finalmente se bajaba de la lista y era reemplazado por trueno. Bueno, mi gente, les explico bien por qué me bajé de la FMS. A todos los que me estuvieron preguntando, y a mis seguidores también de paso, para que sepan, que me bajé de la FMS por motivos ajenos a la organización. Es porque yo estoy pasando por un momento en el cual, por el cual me estoy enfocando más en mi música, y en mi carrera como compositor, guacho, si quiero demostrarles una nueva faceta a todos ustedes. Y no significa que voy a abandonar el freestyle ni las batallas, sino que va a ser solamente por un tiempo para sacar producción. Ya estamos todos listos acá en Mar del Plata, en A.B. Road, para la primera fecha de la FMS. Así que no se lo pierdan, pueden venir a comprar sus entradas acá. En general es iVip, así que no se lo pierdan que vamos a romper todo. Así es como con una sala que estuvo lejos de estar llena, menos de 200 espectadores eran testigos del comienzo de una competencia que se convertiría en pocos meses en un evento histórico. Desde el comienzo, Papo y Voz demostraban estar un escalón por encima del resto. No, 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 me mata con el flow y lo comprendo, me alejo, me voy, me voy, vuelvo, me mata con el flow, ¡es tremendo! ¡Atención! ¡Amenaza triple tempo! A pesar de la incertidumbre de la que hablamos anteriormente, la FMS Argentina no tardó en convertirse en un hit desde la primera fecha. La viralidad que había nacido con el quinto escalón parecía estar casi intacta y rápidamente volvimos a tener minutos virales. Ah bueno, porque se retira del juego, porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos, a ver vamos de nuevo, porque no decís que te retirás, porque te duele tener que saber ser menos. Tonto, sos un tanado, vos sabés que conmigo estás más que refugiado, que no le pego al viejo casi retirado, de que sirve golpear a alguien que ya está lastimado. Otra cosa interesante de este primer año, que le dio atractivo a la liga desde el comienzo, fue la increíble mezcla de personajes e historias. Por un lado la sangre joven, de la mano de Replik y Trueno, a su vez mezclada con competidores históricos y experimentados, como The Toke, que seguía mostrando estar a la altura de las circunstancias. Vine del quinto y le gané al campeón argentino. Al campeón argentino te salió muy mal. Vi campeón argentino y campeón mundial. Dese cuenta que le falta el respeto. Se toma el tecito el nene cheto. Sin dudas la FMS argentina era un show, con todas las letras. Para que camines con reales, esto no te sale. Debajo de la ropa somos todos iguales. Un caso muy interesante de este año fue el de Replik, que tenía un andar un poco irregular en la liga, pero en sus picos brillaba de forma sensacional, y lograba hasta incluso bajar al gran favorito con un nivel superlativo y técnicas descomunales. El 2 de septiembre del 2018 se daría un día histórico para FMS y para Urban Roosters. Woz y Trueno se enfrentaban por la jornada 4, los dos futuros campeones de FMS 2018 y 2019 respectivamente. A Woz le tocó explotar ese año, y Trueno tuvo que esperar uno más. Ambos jóvenes artistas se convertirían en pocos meses en dos de las figuras más influyentes de la cultura joven del país y, por qué no, de habla hispana. Ese día dieron un verdadero batallón, que al día de hoy es por lejos la batalla más vista de la historia de FMS. Trueno, como le solía pasar ese año, daba un enorme rendimiento, pero se encontraba con rivales que se potenciaban al enfrentarse a él. La jornada 5 dejaba otro más de los innumerables hits del año. El famoso minuto de papo contra Kaccha, del que tanto se debatió si era escrita o no, y al día de hoy sigue siendo meme y motivo de debate. Dicen que Kaccha me la agita por su facha vietnamita, mientras que baila guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache para mí que es mentirita, porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita. Stuart iba tímidamente demostrando sus habilidades con minutos ingeniosos y punzantes, pero empezó a ganarse el corazón y la confianza propia del público argentino con el subcampeonato de Red Bull. Más tarde se consolidó tras una tremenda temática contra Replik. Pero cambia del podio, ¿cómo le vas a agradecer? Después decís que por ello solo sentís odio. Está siendo obvio, no te olvides, también soy parte de este monopolio. Más tarde y más puestos de pachón, en más, no pierdas la concentración. Sentí la abogación y que te influencie a sentir tu perdedor. Y del cótodo, este rapero no aplica que no te diga cómo vivir a alguien detrás de la pantalla y mucho menos a alguien que los critica. Otro componente fundamental de la FBS argentina que destacaba y hacía destacar a todos los competidores era SONE. El DJ y beatmaker brillaba con cada uno de sus beats y se combinaba a la perfección con los MCs, potenciando todo lo que sucedía arriba del escenario. La maquinaria no paraba de generar. Para la sexta jornada, Woz y Kacha, que tenía algunos problemas con sus compañeros, nos dejaban otra de las batallas más vistas de la historia y daban un nivel superlativo. Nunca me agarran el flip, casi me sales igual que Gaboz. Pero siempre termino con un nivel más alto porque yo sí que soy el boss. En cambio, vos sos un pelotudo que cuando rima no me dice nada. Ese doble tempo no tiene talento, es como un codiguito, pero de la sala. Todo lo que digas, sabe lo que pasa, sabe que yo tengo contenido. Sabe que vengo con la palabra y lo reviento. Las manos arriba, pero de todo el evento. Yo soy un código y con eso estoy contento. Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento. En la jornada 7 se enfrentaban dos de los competidores más complicados en la zona baja, Trueno y Kacha. Y Trueno empezaba a demostrar un flow cada vez más consistente. Más allá de los resultados, se empezaba a convertir en uno de los favoritos y más admirados del país. Te digo que en el cielo es mucho más real de lo que vos contás. Yo lo hago más real. Es tan instrumental. Yo me drogo retrasado mental. No soy mentira. Vos no querés ver la realidad. Sos un tonto. Yo a vos te rompo. Nigo con estilo, rimo y giro como un trompo. Ay. No mires con cara de tonto. Porque te saco como el polvo. En la jornada 8, la FMS vuelve a Mar del Plata. Esta vez con sala llena. Y Papo, que era el local y venía puntero, tendría un traspié contra un réplique descomunal. Que con esto consolidaba dos victorias contra los dos mejores de la liga y así un minuto para la historia. Vos no sos un gordo forro. Yo necesito un forro gordo para este polvo porno. Si yo no soy maniobro, te falta tan maniobro. Me apropo con los combos y redoblo. Te rompo, compo, rompo el contorno. Así me adorno. Yo soy real, yo soy solo un gordo. Yo no estoy sin ideal. Por eso es que te rompo. Yo soy rapper con líricas. Este está de adorno. Vos se mostraba como el competidor más completo y más versátil para afrontar el formato. Si bien Papo también lo hacía muy bien y quizás incluso aprovechaba mejor las casillas de flow y skill para sumar puntos, Vos terminaba siendo un poco más eficaz en la confrontación uno a uno. Y esto terminaba marcando la diferencia. Mientras tanto, el ascenso estaba muy caliente. Nacho, Tuku, Sub y Dosser, este último impulsado principalmente por el campeonato nacional de Red Bull, luchaban palmo a palmo para conseguir el tan ansiado ascenso y poder formar parte de la FMS en el 2019. Si hay algo que logró FMS ese año que el Quinto Escalón no había terminado de lograr es afianzarse en un público de edad un poco mayor, con otro tipo de intereses. Los íconos del Quinto Escalón se habían convertido en ídolos para los chicos más chicos que incluso veían las batallas como si se tratase de una serie de dibujos animados. Con FMS la cosa había cambiado. Había otro tipo de continuidad, una narración deportiva. Si bien los números del FMS Argentina no alcanzaron el pico viral que había conseguido el Quinto Escalón durante el 2016 y 2017, estuvieron muy cerca y crecieron de manera exorbitante y exponencial durante todo su primer año. Quizás ya no había tanta explosión viral, pero se estaba gestando un piso de tráfico muy alto. La industria del freestyle que parecía haber desaparecido por la transición al trap no solo había vuelto al foco de la escena sino que se estaba consolidando. Finalmente, el sábado 29 de diciembre llegó la última jornada del año. De un A.B. Road con apenas unas 150 personas al teatro ópera colmado con 1.800 personas haciendo sold out casi un mes antes de la jornada. El crecimiento de FMS Argentina había sido brutal y de esa primera fecha en mayo habían pasado solo 7 meses. MKS mandó al descenso a trueno con un icónico minuto y le dio el disgusto a una millonada de fanáticos y fanáticas. Sabes que rimo tranquilos y vuelvo a la estructura porque soy bueno cuando me meto a rapearle en esta cultura y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura me contratan para traer la escoba y levantar la basura Por otra parte, Cacha tampoco logró mantenerse en la categoría a pesar de derrotar a Replik en una batalla para el infarto. Esa noche, el plato final era la batalla entre Papu y Woss. Se disputaban el título del primer campeón de la historia de FMS Argentina. Pero la cosa no terminaba ahí. Desde hacía dos semanas Woss se había coronado campeón mundial de Red Bull derrotando a Asesino en la final. Así que no solo llegaba mejor parado estadísticamente sino que llegaba con el ánimo por las nubes y como gran favorito. 3, 2, 1... Ya dentro de la batalla, Papu, que necesitaba una victoria directa, había comenzado de gran manera. Yo no tengo un guión, no escribo mis rimas, yo no soy un cajón. No me da calambre la improvisación. Mamá me hizo con la sangre de un campeón. Pero la batalla empezaría a darse vuelta y Woss terminó marcando su supremacía. Y dice que no soy campeón, que no lo tengo merecido. Igual lo dejo todo descocido. Después me felicita cuando está conmigo. Yo seré un falso campeón, pero él es un falso amigo. Así, Woss coronaba un año increíble, con el campeonato mundial de Red Bull y el título de campeón del FMS. Lo que todavía no sabíamos es que estábamos viendo su última batalla en la competencia. Al menos hasta la fecha. ¡Tres, dos, uno! ¡Fuertes aplausos! Con 336 puntos. Y Papu con 300. El ganador es Woss de FMS Argentina. Muchachos, fuerte ese ruido. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, 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 fuerte este aplauso. El primer año de la FMS Argentina fue especial. Por un lado el nivel de viralidad y fanatismo que generó fue enorme, superando ampliamente lo que había generado la FMS española en cuanto a números. Por el otro, un año de mucho aprendizaje para competidores que, algunos siendo muy chicos, no estaban tan acostumbrados a seguir formatos o a rapear de forma continua durante un largo periodo de tiempo. Desde España, varias figuras importantes y algunos creadores de contenido opinaban que, si bien era un gran espectáculo y era muy divertida, en la FMS Argentina los competidores y los jueces teníamos que ser más estrictos con el respeto del formato, las temáticas y su valoración. Y tenían razón. Para nosotros, los jueces, hubo un proceso de adaptación en el que entendimos qué nos pedía el formato y qué teníamos que exigirle a los competidores. Llegaba el 2019 y la temporada arrancaba con muchos cambios y novedades. El principal eran dos bajas muy dolorosas. Danny y Woss se retiraban de la competencia. El caso de Danny no sorprendió tanto, se había mostrado desganado en más de una ocasión e incluso él mismo declaraba ya no disfrutar de las competencias como antes. Pero lo de Woss fue realmente sorpresivo. El compromiso de Woss para con las batallas parecía firme y la apuesta de alejarse de las competencias, o al menos de FMS, parecía un salto arriesgado, ya que si bien se había hecho público algo de su primer material musical, todavía estaba lejos de consolidarse, aunque ya se había convertido en una estrella de proyección internacional y había demostrado que le sobraban los recursos artísticos para tener éxito en el camino que tome. Finalmente el tiempo le dio la razón, y durante ese año se convirtió en una de las figuras musicales más grandes del país, proyectando giras internacionales y culminando el 2019 con dos shows sold-outs en el Luna Park, aparte de su muy discutible derrota frente a Asesino, cuando defendió el título en la Red Bull Internacional celebrada en diciembre del 2019 en España. Pero volvamos a la FMS. Con el retiro de Woss y Danny, Kacha mantenía la categoría, y Trueno iba al playoff contra Tuku, tercer puesto del ascenso, que finalmente ganó y esto le permitió renovar su presencia durante el 2019. La nueva temporada arrancó con muchísimo hype después de todo lo ocurrido en el 2018, pero también con el desafío de probarse a sí misma que sin Woss, el campeón, la atracción podía continuar. A la Liga de España, que iniciaba su tercera temporada, y la Argentina, que iniciaba su segunda, se le sumaban dos nuevos países. Chile y México se unían a la familia de FMS y se anunciaba un proyecto de FMS Internacional. En Argentina teníamos dos caras nuevas, los recientemente ascendidos Nacho y Sub. Nacho era un viejo conocido para los amantes del freestyle en Argentina, por sus memorables batallas tanto en el quinto escalón como en Red Bull. Sub, en cambio, oriundo de Mendoza, era menos conocido para el público promedio y necesitaba ganarse un lugar. El lugar elegido para la primera jornada de la segunda temporada de FMS Argentina fue Córdoba, el 14 de abril del 2019, y la fecha explotó. Más de 3.000 personas le permitieron a la competencia romper récord de presencias y confirmar que el fenómeno masivo de las batallas de freestyle en Argentina no era una moda, había llegado para quedarse. Una de las grandes sorpresas sería la victoria de Sub contra Trueno, con la que el mendocino se catapultó a la fama muy rápidamente. Su cuenta de Instagram llegó en muy poco tiempo a un millón de seguidores, por poco más que esa batalla. Eso fue solo un ejemplo que denotaba la fortaleza y la exposición que generaba la competencia. Estar en el FMS Argentina era una vidriera enorme para la carrera, tanto artística como deportiva de los competidores. Este año empezamos a ver más exhibiciones. Cuando un competidor no podía ir a una jornada, algún aspirante al ascenso iba en reemplazo. Y en la segunda jornada le tocó el turno a Zaina, que hizo explotar a la gente contra Nacho. Espero acotar, ahí está mi papá muy bueno. Pa, parate, te digo algo certero. Pa, parate, te digo algo certero. ¡Felicidades, te acabas de convertir en abuelo! Si bien el comienzo de trueno en el 2019 fue irregular en cuanto a puntos, ya se había convertido oficialmente en el rey del flow, y su soltura y fluidez en el escenario lo hacían ver como una estrella. Bizarrap lo había llamado para hacer una freestyle session, y el video explotó. Al día de hoy tiene 176 millones de reproducciones, estando entre los videos más vistos de producción argentina en la historia de YouTube. El contraste con algunos competidores era grande, y en la jornada 3 empezó a mostrar picos de musicalidad que lo acompañaron durante todo el año, y que lo fueron convirtiendo en una figura internacional. Así que rapia como se ve de maricón de mierda y deja de llorar. ¿Cuánto tiempo más me quieren dar en todas las fechas? ¿Cuánto tiempo más me quieren dar a mí pero solamente pego sospecha? ¿Cuánto tiempo me quieren dar a mí pero solamente pego sospecha? ¿Cuánto tiempo me quieren venir con este flow que te matis de acecha? ¿Cuánto rapero voy a mandar para la salida? ¡No tranquilo que la tenés derecha! ¡Ahora sí, hijo de puta! De todas maneras, esa batalla se la terminó llevando Nacho, que estaba necesitado de puntos y de demostrar que no había llegado a la FMS de casualidad. Nacho, porque mi viejo no está, mi viejo me abandonó y te digo la verdad, aún tu viejo te educó y hasta te enseñó a hablar, yo de chico soy mi ejemplo de un hombre de verdad. El caso de Replik este año fue particular. Ya desde finales del año anterior se había visto en él un cambio, una búsqueda interior en proceso. Ya no lo veíamos jugar lúdicamente con palabras y atacar al rival con referencias, sino que su contenido empezó a volverse más conceptual, espiritual e introspectivo. Esto de a ratos le hacía fallar a nivel competitivo, pero cuando se encendía conectaba con un costado artísticamente increíble. Algo muestro claves, encontré la llave a la puerta de un mundo de mil portales. Con la música se sabe, el mundo abstracto es difícil, pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento. Esa energía la quiero de vuelta, la quiero todos los días, es toda mía y todavía hay más para investigar. No triste de la música, sentíla de verdad. ¡Suscríbete al canal!